Para los amigos del PDR, hoy viernes, viernes en la tarde, fueron citadas dos exfuncionarias de la gestión de Danilo Medina del gobierno pasado. Se trata de la encargada del plan social durante el gobierno de Danilo, la gestión pasada, de Irihuaba. Recuerdan que Irihuaba, en los meses de elecciones, ella fue cuestionada por el manejo que le estaba dando a algunas licitaciones públicas en medio de un proceso electoral y agarrándose de esto del estado de emergencia que teníamos, del toque de Kelly, este tipo de cosas de la pandemia, pues se hizo una licitación, una licitación pública con irregularidades que solamente parece que, según lo que se denunció en el momento, beneficiaban al candidato oficialista. Pues también fue citada en ese mismo orden la que era encargada de compras y contrataciones durante la gestión pasada, que se trata de Yocasta Guzmán. Esta persona fue citada ante el PESCA, que es quien está llevando todas estas investigaciones de corrupción administrativa que se han cometido en los gobiernos del PLD, la gestión pasada de Danilo Medina. Hemos sido testigos de muchos allanamientos, muchas personas, hay 10 ya, 10 personas detenidas que mañana, perdón, el domingo se le va a conocer medida de coerción o se trata de eso, a ver si se declara, el Ministerio Público busca que el caso se declare de complejidad y que se han apresado, o sea, ya apresado formalmente, se le dice una medida de coerción a lo que se va investigando el caso. Pues bueno, las razones por las que estas personas fueron citadas, ustedes recuerdan el caso de Inaipi, el caso de Inaipi donde estaba involucrada la esposa del difunto Juancito de Los Santos. Esta persona hizo unas licitaciones violando la ley de compras y contrataciones y el actual, el actual incumbente de compras y contrataciones depositó unos documentos en la Procuraduría General de la República pidiendo que se investigara todas esas compras ilícitas que se hicieron durante esa gestión y por eso esta persona fue citada, por eso fue citada Yocasta Guzmán, que era la encarga de compras y contrataciones, en ese entonces fue citada en el Ministerio Público. Algo muy importante es que Iris Guava, cuando entró antes de entrar, Iris Guava, antes de entrar a la situación de hoy, dijo que ella vino a dar la cara. Esperamos que sea dar la cara en realidad y que haya consecuencias, porque ya de verdad el pueblo está cansado de todo este tipo de cosas, funcionarios públicos que van. Bueno pues solo no queda esperar que el proceso siga fluyendo, van a venir más allanamientos, más apresamientos, más acusaciones, más citaciones también van a venir esperando que se haga justicia en esta ocasión y que todo el proceso siga siendo transparente y que se haga justicia lo que esperamos. Queremos justicia, queremos justicia en estos momentos. Vamos a dejar que las cosas fluyan.